y que nacieron a todos que voy a hacer que a tu cura pero hasta adelante mi corazón y no puedo y eso para hacer mi patrón de cuando es un día con el sexo de un cariño para el baile ¡Dónde está la gente va a salir, ¿dónde? ¡Arriba, fría, 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 fría! ¡Ahora, borrillo! ¡Síguete moviando, síguete moviando, síguete moviando! ¡Mueve la cadena, mueve la cintura, mueve la cadena, mueve la cintura! ¡Si se brinda por aquí, si se brinda por allá! ¡Bailamos, bailamos! La penaосa que voy a hacer Quiero controlar Quiero saltar en mi corazón Y no puedo La penaos se voy a hacer Quiero controlar Quiero saltar en mi corazón Y no puedo ¡Vamos a la pelea! ¡Vamos a la agricultura! ¡Vamos a la pelea! ¡Vamos a la agricultura! ¡Vamos a la agricultura! ¡Vamos! 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 ¿Y dónde está Cristobal? ¡Vamos! 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 Y ahora dos, ¿qué voy a hacer? ¡Voy a morar! ¡Qué dolor está calando mi corazón! Y no puedo ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!